Sí, quiero invitarles a que se pongan de pie y antes de recibir su palabra, reflexionar, pensar, meditar, antes de escuchar el sermón en la vida de literalmente todos los cristianos en alguna medida. Vivimos en un mundo caído y experimentamos todos los días aflicciones, presiones de todo tipo. Ahí sabemos que nuestra esperanza no está aquí, sino en los cielos. Ahí al cantarlo nos recordamos lo que esperamos. Así que levantemos nuestras voces juntos, proclamemos lo que nos espera y que eso nos dé esperanza. Cantemos. El lugar. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar. Una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré. Aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor More en medio de los hombres que salvó Ellos son su pueblo y él su eterno Dios La ciudad de Dios es lo que anhelo yo Lugar Hay un lugar resplandeciente Donde no hay más oscuridad No existe más un enemigo Se vive en plena libertad Santa y dulce Santa y dulce comunión Sin vergüenza ni temor Su justicia Su justicia cubre por siempre Mi pecado y corrupción He aquí que la presencia del Señor Mora en medio de los hombres que salvó Mora en medio de los hombres que salvó Ellos son su pueblo y él su eterno Dios La ciudad de Dios es lo que anhelo yo Hombrándido El futuro No existe más Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención He aquí que la presencia del Señor Mora en medio de los hombres que Él salvó Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios La ciudad de Dios es lo que anhelo yo He aquí que la presencia del Señor Mora en medio de los hombres que Él salvó Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios La ciudad de Dios es lo que anhelo yo La ciudad de Dios es lo que anhelo yo La ciudad de Dios es lo que anhelo yo La ciudad de Dios es lo que anhelo yo La ciudad de Dios es lo que anhelo yo La ciudad de Dios es lo que anhelo yo La ciudad de Dios es lo que anhelo yo La ciudad de Dios es lo que anhelo yo La ciudad de Dios es lo que anhelo yo